Me llevo el agradecimiento de doña Patricia, magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica, porque con su información y con su amabilidad en darnos datos que nos faltaban en Colombia para poder fortalecer nuestra oficina de cumplimiento, nos vamos con la idea de salir adelante en lo esencial de la Procuraduría General de la Nación. Luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública. Luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia y garantizar la transparencia y garantizar la transparencia.